DJ Brothers Dijando llenas el vaso, comiendo que se les puma Mi mente se me hace luma y los recuerdos no me hacen gas Dijando paso a paso, haciéndose el más humilde Fue al borracho perdido si la manigó por mi fracaso Y como en la cerveza, fuma esa pared Con la cuestión de meses ella cambió mi cuerpo de dinero Por eso es que con cerveza, un lindo cuerpo abandona Fue por una cerveza que la adoré y la posegué todo Y una cerveza la trajo a mí, fue para ganar mi vida entera Y una cerveza pudiera oír, se me llorara a saber mi espera Y una cerveza la trajo a mí, fue para ganar mi vida entera Y una cerveza pudiera oír, se me llorara a saber mi espera Mirando llenas el vaso, comiendo que se les puma Mi mente se me hace luma y los recuerdos no me hacen gas Dijando paso a paso, haciéndose el más humilde Fue al borracho perdido si la manigó por mi fracaso Y como en la cerveza, fuma esa pared Solo cuestión de meses ella cambió mi cuerpo triste Por eso es que con cerveza, un lindo cuerpo abandona Fue por una cerveza que la adoré y la posegué todo Y una cerveza la trajo a mí, fue para ganar mi vida entera Y una cerveza pudiera oír, se me llorara a saber mi espera Y una cerveza la trajo a mí, fue para ganar mi vida entera Y una cerveza pudiera oír, se me llorara a saber mi espera Este es el cafetero Con grupos ¡Vamos! ¡Vamos! El cafetero, señor juez, no tiene dinero ni café Mira la montaña con dolor, solo le ha quedado el azarón Mira la montaña con dolor, solo le ha quedado el azarón Y para todo el Salvador, este es el cafetero Con su grupo, Los Allá viene el cafetero, señor juez, con tu gato latimero del café Allá viene el cafetero, señor juez, con tu gato latimero del café Allá viene el cafetero, señor juez, con tu gato latimero del café Y ahora el cafetero, señor juez, no tiene dinero ni café Y ahora el cafetero, señor juez, no tiene dinero ni café Mira la montaña con dolor, solo le ha quedado el azarón Mira la montaña con dolor, solo le ha quedado el azarón DJ Brothers Yo quisiera hacer camino para que me caminara Yo quisiera que por siempre tan solo en mi tú pintara Yo quisiera ser el agua, con la que apagaste de Quisiera que le pudieras a mi cariño sin querer Quisiera ser el agua, con la que apagaste de Quisiera que le pudieras a mi cariño sin querer Quisiera que me quedara en tu rostro Quisiera ser el agua, con la que apagaste de Quisiera ser el agua, con la que apagaste de Quisiera ser la sede, que cubra tus restos lejos Quisiera que cuando llegue, no fuera ningún nivel Quisiera ser el aire, que te toque y no lo ve Para que me respirara y estar dentro de tu piel Quisiera ser la laguera, que cubra tus ojos No importa que resbalara y me secara de tu rojo Quisiera ser lo mejor, que te lo sientes la vida El verso más importante, que es tu activa mi preferida DJ Builders ¡Adiós! 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 No voy a prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me mata el coraje Fue la decepción más grande que he vivido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido ¿Qué te deja dinero? ¿Sabes de veras? Ahora encuentro tragos, me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas No quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida El reto de tu beso, solo me lastima A través del paso, me la estoy comiendo Soy como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo DJ Pilters Quisiera arrancarte de mi corazón Pero por más que quiero, no lo puedo mi amor Te llevo tan adentro, tan dentro de mí No tengo difícil, te voy a saber Te sueño cada noche, cada noche amor En todas las mañanas, siento un gran dolor Me llega la tristeza por la soledad Y empiezo a llorar Y empiezo a llorar No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Y mi gran amor, yo soy feliz por Dios Regresa por favor Me sueño cada noche, cada noche amor En todas las mañanas, siento un gran dolor Me llega la tristeza por la soledad Y empiezo a llorar Y empiezo a llorar Y empiezo a llorar No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir Si me siento morir Si me siento morir Porque no estás aquí No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor Yo soy feliz por Dios Regresa por favor Te llevo aquí conmigo Te llevo aquí conmigo Te llevo aquí conmigo Y Ms Mang Y empezó a llorar Y meFinание Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!